Ah, una pestaña, voy a pedir un deseo, un deseo, 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 ya sé, deseo tener una hermanita. Ya voló, ya voló. Ay, bueno, ya me voy a dormir, tengo mucho sueño. ¿Tú también tienes sueño, Sashita? Vamos a dormir. Buenas noches. ¡Ay! ¡Ándale! ¡Despiértate! Ay, ¿tú quién eres? Pues como que aquí soy tu hermanita. Espera, mi deseo se hizo realidad. Pero ya despiértate. ¡Oh, por Dios! Eres mi hermanita menor. ¡Helobas, curiosos! ¿Cómo están? Yo soy Azulalenka y bienvenidos a mi canal, Caos. En este video, hoy estoy con mi hermanita, Marían. Y vamos a hacer hoy 24 horas con mi hermanita menor. ¡Helobas, curiosos! Soy Marían. Y bueno, pues, ¿estás lista? Muy lista. Anoche pedí un deseo. Acá encontré una pestañita y pues dije, ah, mira, una pestaña. Y luego pedí un deseo y... Aparecí. Y apareciste. Lo que desean con todo su corazón puede convertirse en real. Nos vamos a divertir mucho. Así que antes de empezar, no se les olvide suscribirse. Darle un like. ¡Exito! Y... ¡Empecemos! Bueno, curiosos, nos vamos a cambiar. Y vamos a arreglar todo porque está medio desordenado. Así que... Una, dos, tres. ¡Estamos listas! Y bueno, ya nos vamos a desayunar. Ok, ya sé hambre. Ya, hambre. ¡Pardón! Y bueno, pues, este, ya estamos desayunando. Bueno, ella ya empezó. Porque ella tenía hambre. Es que sí. Y bueno, pues, este... Les voy a contar que porque soñé, digo, más bien porque desee que quería una hermana. Es que mi hermano es más diferente a mí. Como que los niños no tienen tanto en común con las diferencias de las niñas. Se me hace más divertido tener amiguis. Es como mi amiguis hermanitís. Yo creo que es diferente tener una hermana porque puedes hacer muchas cosas con ella que con los niños no. Por ejemplo, con los niños, como a ellos no les gustan tanto los juguetes, pues, para jugar con ellos... O a las muñecas, mi hermano dice, voy a vomitar, y tira a mi muñeca a la basura. Por ejemplo, a veces las niñas y los niños tienen muchas diferencias. Como, por ejemplo, los niños a veces no les gusta maquillarse. Y tú como que lo quieres maquillar y ahorita que tienes una hermana ya me puedes maquillar. Así con ella. Ahorita vamos a ir a conseguir algo para maquillarnos. Sí. Vamos a hacer como que yo soy tus brazos, o bueno, así. Y entonces así. Voy a agarrar el tenedor. Voy a agarrar el hot cake. Y bueno, pues, así más o menos va a ser el reto. ¿Te parece? Muy cool. Es que es muy largo el día y pues queremos hacer muchas cosas, pero luego no nos atanjan nada. Pero pues, ya vamos a iniciar nuestro día. Hay que ir a la plaza a comprar cosas, ¿no? ¡Ahora! Vámonos, pero no desayunen nada. ¡Ya nos vamos a la plaza! Bueno, ya nos vamos a la plaza a comprar maquillaje y cosas así, ¿ok? Bueno, vamos. Bueno, vamos. ¡Ahora! Curiosos, aquí hay maquillaje, miren. Maquillaje, ya está guay. A ver, ¿qué más? Estos dos labiales, Curiosos. Y estas rochitas. Sí, miren. Estas están bien bonitas. Y estas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. ¡Uy, está bien chida! Tiene muchos brillitos, es muy padre. ¿Qué más, qué más? Yo, yo, rosa. ¿Vas a hacer? ¡Sigamos! Mira. ¿Podemos hacer el fly? ¿Con esto? Yo es de caballo. Me encanta. Mira. ¿Algo de unos aguacatitos? Que son de unos gatitos demonicos. Estos de aguacatinaos, son bien bonitos, ¿no? Bueno, estos. Va a ser nuestro recuerdo de hermanas. Ay, Curiosos, tengo mucho calor. Vamos a comprar acá un helado. De McDonald's. Hola. ¿Qué quieres? Hola. 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 Saludos. Me encanta la figurita de esto. Eso es lo que más me gusta. Y aparte que no se cae. Bueno, sí se cae. Sí se cae, pero bueno. Ven. Ven, hermanoncia. Bueno, les vamos a enseñar lo que compramos. Muy bien. Primero, empecemos con este. ¿Qué son las sombritas brillositas? Brillositas. 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 Mantienen su propia bruchita. Una para una y otra para otra. Las pulseritas y aguacate. Lo que vas a querer, arriba o abajo. No, la verdad. Ah, bueno. Lo mismo. Vamos a ponerlo acá. Ahora, my turn. Ah, este barniz que Mariana me va a pintar las uñas con este barniz. Y este labial que es de strawberry. Me imagino que va a oler súper rico. A ver. Oh, estas brochitas que están súper bonitas, ¿no? Muy bonitas. Mira, por acá. Por acá, aquí, son transparentitas y se lo ven los brillitos. Sí, están muy chidas. Mira, siguiente. Y por último, mi barniz que yo, que es de color lillita este. Me encanta. Y por último, es el labial que es de, ¿de qué es? O sea, no dice de qué es, pero... Pues, qué rico. Sí, son los típicos, pero... Y compramos estas dos cositas. Acabas de pasar un... A ver, agárrenle el líquidito así. Rápido, porque se va a derritir. Ay, ¿cómo le agarra? Por acá. Acabas de pasar un... El helado. Y lo bueno es que es este blanco y no se notará tanto en el jean, porque sí se puede manchar un poco. Ahorita tienes que ir por otro. Muy caro. Muy caro. Bueno, vamos a ir por otro lado. Pedí otro helado, pero con base. Y ya me lo están preparando. Adiós. Adiós. Bueno, curioso, ya volvimos y pues ahora vamos a hacer lo de maquillaje, que ya tenemos las cosas. Y bueno, vamos a echarnos un chin shampoo. Chin shampoo. Piedra, papel o tijera. Gané. Bueno, como Marían perdió, pues yo le voy a maquillar así. Ayúdame. Y no voy a ver porque pues sería como trampa y pues ella va a estar como de... Ayúdame, por favor. Sí, va a estar así. Entonces pues... Bueno, ¿vamos? A ver. ¿Comenzamos? A ver. A ver. A ver. A ver. ¿En cuál? Ese, 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 ese. ¿Dónde te los pongo? A ver. En las ojeras. Aguario, no pica el ojo. Ese, ese ojo me lo está tapando. ¿Me lo pones? Ajá. Aguario, me lo pusiste todo mal. Acá. Necesitamos ahora la tapa, la tapa, la tapa. Ajá, hay que cerrarlo. Ahí está. Necesitamos esa brocha, esa brocha. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Ay, mija. Esa, esa. Me tienes que difuminar. Ahorita se va a tocar a Linka, no te preocupes, te voy a hacer peor de lo que lo hiciste. Es que no me... No, ¿cómo va quedando curioso? Ahí, saca esa brocha. Esa es la indicada para aquí. No, arriba, aquí, ese. Ese. Ajá. Siento como una brochita. Es de colchón. No, también es difícil. Ay, no. Ay, no. Es que está muy extraño esto. Sé que quedó mal. Ay, no, va a quedar peor. Vamos a ver. ¡Uy! Puse esta en la ceja. Me ayuda. Apriétalo poquito, muy poquitito. Así. Púntamelo en los labios. Me veo guapa, curioso. ¿Cuál quieres? ¿Este? Esa, 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 esa. No, esa. Esa, esa me gasta. Que comienzo. Tu popo. Yo toda por por. En el otro ojo. Ya, 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 ya. Ya. No, no, ya. No me vas a poder ver. No vas a poder ver. No me vas a poder ver. No. Ay, güey. Ok. Acércate. Por eso. Voy a sufrir, curioso. Ayuda. Más que lo que me hiciste, sufrir. Dos lentes, dos lentes. Espera. ¿Estás preparada? Escoge. Este, este. Ajá. En los cachetes. No, es para la soquera. Gracias. Hola, broma. Te estoy dando lo más despacito que puedo. Muchas gracias. Agarra este. Es porque sí. Ábrelo. Vamos con las sombras. ¿Qué color? Abajo. No le, no le presiones. ¿Abajo? ¿Al lado? No, tabacatas. ¿Aquí te lo hiciste? Neta me lo juras. Ay. Neta me lo juras. Neta me lo juras. ¿Qué jugo? Ay, me picaste. A ver, ahora. No, no, ese 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 no. Ese no. A ver, este. No, ese no. Ese, ese mero. Ábrelo. Ese labial. Usa el otro mejor porque este ya lo hice yo. Ah, bueno, sí. Déjalo. Digo, ¿me rascas la nariz? No, la nariz. De otro lado. Ok, ya. Mucho malo. Sabulloso. Ese. A ver, ¿estás seguro que te ha quedado bien? Suave, suave, ese sí suave. Ay. Me veo como a mi hermano. ¿Qué, qué otra cosa? No, espera, la sombra, la sombra. Esa. ¿Estás segura de que está quedando bien? Sí, sí. Sí está quedando bien. Yo pasé con días en matemáticas. No, el otro, el otro. No. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda que está del idioma? ¿Qué onda? A ver. Fea. Miren. Me pareció golpeada. Oye, este sí lo hice bien. Ay, más o menos, tampoco. Y ahora, ¿cómo nos quitamos el maquillaje? Bueno, curiosos, este... Esta es nuestra comida. Papita y carne. Papita y carne. Ya nos desmaquillamos. No, no nos íbamos a dejar eso todo el día. No. Se sintió bien chistoso. No es una sensación muy incómoda, pero es muy divertida. De hecho, aquí te quedo. No. Ay. Bueno, no importa. Con Batman. Bueno, no la pasamos muy padre. Sí, la verdad. Bueno, vamos a comer. Espera. Por ser humano. Ay, yo también. Sí. Sí, yo también. Bueno, curiosos, nos vamos a poner la pijama para ya estar más cómodos. Así que, una, dos, tres. Y bueno, pues ya tenemos la pijama. Los esmaltes y los aguacatamiaos. 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 O aguacatimiaos. Bueno, lo que sea. ¿Qué es? Y ya nos vamos a pintar las uñas. Primero esta, ¿no? Sí, nos vas a repartir. A ver. Te voy a poner el mentita. A ver. ¿Cómo? Así, ¿no? Hasta acá. Muy chon. ¿Hablen, sabía? Sí. Ya nos pusimos estas pulseritas de gatimiao. Y ahorita nos vamos a pintar las uñas. A ver. Yo empiezo. Yo escojo este color lilita. Lilita. Chin, champú, piedra, papel o tijera. Chin, champú, piedra, papel o tijera. No. Muy bien, con esta. Con esta, mano. ¿No sabes con esta porque sí tengo que hacer algo? Curiosos. Cuéntanos en los comentarios de la comunidad qué cosas les gusta hacer con sus hermanas o hermanos. Mira, ya están listas. Ah, mira, ¿qué hiciste? Mira, ¿qué hiciste? Es que ya tenía las uñas pintadas, pero ya me vas a dar una patata. Es que bonito se ve así como tiradito. No, 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 ni, 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 ni. Ay, ¿esa verdad? Ay, mira. Mira. No. No, mira. Ay, con qué uñar no hago. Ay, mi nieto. Ay, mi nieto. No, yo te las hice mejor definitivamente. Ay, no, yo me tienes toda preocupada. No, no, yo. No. Vamos a jugar algo antes de irnos a dormir y vamos a comer unas palmas. Vamos a jugar un juego que se llama He-Man Fall Flash. He-Man Fall Flash. Ok. Explícame, ahora abajo. Ese. No. A ver, ese. Ya. Espera. Espérame. Mira. Mira. Hay un vestidito acá. Este. Este. Ya es hora de dormir, ¿no? Tengo mucho sol. Me siento ya muy cansada. Cansada. Y, pues, ¿cómo te la pasaste? Muy padre y muy cool. Yo también. ¿Cuál fue tu actividad favorita? Ir al centro comercial. ¿La tuya? Cuando se te cayó el helado. Fue muy gracioso comer. ¿Ya nos vamos a acostar? Sí. Y, bueno, curiosos. Bueno, curiosos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden darle un likecito, suscribirse, compartir con sus amigos, familiares y hermanos o hermanas. Y hasta la próxima. ¿Marían? ¡Masta! ¡Quiero tener una hermana! ¡Quiero tener una hermana! ¡Quiero tener una hermana! ¡Gracias! 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 Gracias.